Hola a este video y como ya vieron por el titulo hoy vamos a estar haciendo un video de mi squishy que hice en el video anterior de tutorial de como arreglar y adornar tu squishy ese video lo hice ayer pero ahora les quiero mostrar el squishy porque lo adorné mas decorado como se pueda decir así que sin mas hablar comencemos bueno el squishy ayer solo lo pinte yo pero miren como quedo acuerdense que esto no tenia nada en el video de mi coleccion de squishy no estaba todo blanco este squishy y como se ve no esta tan squishy porque lo metia al agua a bañarse que esta muy cochinon asi que bueno lo metia al agua y lo quise bañar y le puse Spoonker si no sabe lo que es Spoonker es un... esas chispitas de colores que como le diga en su país chispitas o Spoonker Sprinkly o Spoonker como les diga y vamos a darle uy se recien se le cayo una aquí esta un Spoonker esto se lo hice con unos palitos que son brochetas para sacar alimentos y lo hice con eso así que vamos a darle un squash uy se le han caido harto y como se ve le eche coco de verdad de comida para que sea mas creativo creativo y ese ha sido el video por hoy y como vieron aquí le rayo un poco de color café pero se ve un poco mas feo y a mi me gusto esta super realistico su Spoonker y bueno este ha sido todo el video ojala que les haya gustado y compartan a mi prima Agustina que le ponga like y que comente y a todos los que me vean por favor comenten que nunca me han puesto un comentario si fueron mis videos o no asi que los espero asi que los espero que se suscriban y pues hasta luego ah me falto decirles algo chicos por favor cuando vean este video comenten y 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